¿Qué es lo que ha hecho con los niños? En el marco de ese día justamente el museo que es una institución como siempre decimos de puertas abiertas y sensibles a todo este tipo de propuestas hemos querido exhibir en parte el trabajo de estos chicos. Las escuelas 260, 168 y 169, la escuela laboral 2 y la escuela especial número 12 participaron el año pasado en lo que fue la instalación de una serie de esculturas ahí en el Paseo de las Vías. Los chicos además hicieron murales en sus escuelas, también se hizo una canción que hoy vamos a poder escuchar y también una coreografía. Todo ese trabajo en el marco del Día de la Memoria. Hoy hay justamente una breve reseña con producciones de los chicos e imágenes. Y también estuvimos trabajando con la Red por la Identidad Fiske Menuco, donde los chicos, que es una organización que pertenece a Abuelas de Plaza de Mayo, continúan buscando los nietos desaparecidos. O sea, los nietos nacidos en cautiverio y que no conocen su identidad. Y las chicas estuvieron trayendo, en este caso también, desde revistas, afiches, libros que hablan sobre, bueno, la historia de Abuelas y sobre lo que fue un poquito, un poco lo que fue la historia del proceso del 76 al 83. Va a estar todo abril, así que invitamos, tanto a las escuelas primarias, secundarias, a cualquier establecimiento educativo que quiera acercarse y obviamente al público en general, que llame al teléfono del museo, que es 427227 y saque turno para poder, digamos, recibirlo.